cómo están mis amigos me ha inventado un jueguito muy interesante aquí en tinkercat utilizando estos elementos antes de mostrarlo por favor no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar etc esto es como una especie de lotería donde siempre se gana y el jugador va a oprimir uno de los botones en los cinco botones dependiendo el led que se alumbre pues va a obtener con un amor con dos dinero con tres rumba con cuatro viajes y con cinco vestidos queremos saber qué nos tocará vamos a probar con el primer botón aquí dale iniciar simulación primer botón a tres rumba listo ese fue el premio para este jugador siguiente jugador vamos a oprimir por ejemplo el último dos dinero siguiente jugador que va a obtener vamos a ver el oprime el segundo amor siguiente jugador puede oprimir el tercero vestidos en realidad la gracia de este juego es que en tinkercat tiene la propiedad de que esta línea de aquí no se distingue para dónde va entonces no podemos saber hacia qué pulsador está conectado cada led por eso el que juega aquí no sabe que le va a salir bueno aquí podríamos cambiarle ponerle ponerle distintos premios o pueden ser premios y castigos o pueden ser cosas distintas dependiendo de lo que queramos jugar pues sería una alternativa porque el jugador no sabe que le va a alumbrar un interesante jueguito que me he inventado con tinkercat pero vamos a descubrir porque vamos a ver vamos a mirar hacia dónde apuntan los terminares este terminal apunta a este led vamos a quitarlo para que se vea el siguiente este terminal ah mire apunta aquí este a este led vamos a quitar el siguiente ah mire el de la mitad al primero bien piense que ahí todavía no vemos cuál es cuál ah mire este este aquí al segundo y el último aquí al primero pudiéramos cambiarlo programarlo diferente para distintos juegos pudiéramos colocar más si ponemos el protoboard grande podemos colocar más opciones y de esa manera pues creamos un juego muy interesante con el simulador de tinker cats ahí se los dejo para que de pronto lo hagan con sus estudiantes lo jueguen de pronto en clase y no se les olvide suscribirse en darle like aquí va la campanita y compartir hasta luego